Muy buenas a todos, aquí seguimos con el let's play del Dark Souls prepare to die La aventura es de Paki, la no muerta elegida Y proseguimos por donde lo dejamos, como siempre Vamos al acentoncito este Es lo que sube Está medio roto Lo azulejo, suelo, ladrillo, lo que sea Es el Mármol Es el Mármol Bueno, si Y hoy, 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 hoy Si, hoy vamos a ver al herrero Y vamos a entrar a la catedral O el palacio, o el castillo, no se como llamarlo De Arnold London Y que, bueno, todavía no hemos llegado Bueno, es por abajo No, por aquí no No, por abajo está los... Donde se cayó... La... La lámpara Esto es por aquí Y si te fijas, ahí, cuando llegues a las escaleras Vea que hay escaleras que tiene escaloncitos chicos Y otra que tiene escaloncitos grandes ¿No? Porque una es, teóricamente, ¿vale? Para humanos y otra es para gigantes Esa se supone que es para gigantes Y la de la derecha o la izquierda es para humanos Para quien sea más fácil caminar Tía puta, joder Cuántas... Palabras ¡Woo! Toma A la bardazo A la bardazo Me ha hecho mal la boltera esta y me cago en todo Salto Vale, estoy controlando el otro gigante Creo que si no va a fallar Que le va a la pantorrilla Te he cao a la puntilla el escudo Chieputa ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Tiene la pantorrilla No, tiene el escudo Pantorrilla ¡Ah, fia! Estos no son como los... Los del bosque, estos tiran papao El pincho que tiene, macho El pincho llega hasta cuenta Salto Ah, bueno, a la bardea ¡Pero no! Pincho La bardilla Bueno, a la espinilla ¡Espinilla! Pueden empezar a salir... ¡Uff! El agua ya puede decirlo de alguna manera Mi mano No, ese y ese Toma ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Pincho! ¡Mmm! Barrido ¡Salte! ¡Has estudiado! Pinchito Barrido ¿Esto te ha pegado? No. Ah, ese sí. No quiero decir que no está mía. No. Ah, hace pegar al otro, ¿no? Sí. ¿Quieres? No, ese no lo quiero. No. ¿Otra barra? No. ¿Qué es pinche? Ahí está. Joder, bicho. No. Hay dos caminos. Aquí son dos puertas. Esta puerta y la puerta de la izquierda. ¿Esto es malo? Obviamente. No me ven traído. Que solo se le silba. O le dice hablar o lo que sea. ¿El qué? Digo, esos bichos. ¿Qué pasa? Solo son buenos si le dice interaccionar con la torre esa extraña. Ah, vale. Digo. Todo cerrado. Bueno. Jugador, ¿no? No, es decoración. Y ahí viene la parte más hija de puta del juego. ¿Por qué? Ya lo verás. ¿Lo secuestran? Nada. Realmente falta un poquito para llegar aparte, hijo de puta. Para acá. Ya lo veo. De tu lado, tú. ¿Qué que no ha llegado? ¿Qué que no ha llegado? ¿Pinchan el cerebro? No. Ya está. Ya está. Ya muelo. ¿No vuela? No sabe. Ya está. No quiero volar. Se fue. Antes lo que cabe es todo mierda. Sí. Uff. Ahí paré. ¿Y nada más? Ya está. ¿Ves? Que ahí paré. Se pinche ahí y hay un boquete. Yo qué sé. Que yo sepa, ¿no? Por aquí camino. ¿Ha visto? ¿Soy contigo que está disparando desde ahí? Sí. He visto dónde estás tú, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, la parte fácil. Ah, no. No quiero ver. No quiero ver. No quiero ver. Por la mierda es. Es para ir corriendo y que no me caiga. ¿Has visto donde están los colegas? Si. Y ya no galandillas. Como te pegue la flecha te empuja. Da igual que te cubra. Si te cubre te empuja. ¡Date la pieza! Uy. ¿Es lo que hace aquí esto? Si. Básicamente. El camión está a la derecha. Te lo digo yo para que no... ¡Ole! Joder macho. Te ha salido bastante bien. Está empezado. Va aquí un jefe. Para que te mate. Y te hay que volver a hacer todo esto. Nada. Que remedio. ¿Vas a entrar en esta parte? Oh. Oh. OOhoh. Esto lo dejo aquí. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Casi! ¡Justo, casi justo! ¡No sé qué! ¡No! ¡Esto es Solé, ¿no? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahí estás! Estás quieto estos días. ¡Muy bien! ¡Ahí estás quieto estos días! ¡Muy bien! ¡Estoundenas gracias! ¡Muy bien,ờiuyas! ¡Muy bien! Te deje� temple o conmigo. ¡Ya! ¡U HTTP XP XPM奇P문! Eres spot 1984. ¡PIX XP! ¿En plan coñes? Sí, sí, ya me lo imagino. Esto es que hay gente que no, que se quería que era verdad y esas cosas. Hay que conseguir la lanza de los bichos que has matado con el arco. Bueno, que has matado con el arco. ¿Esos son los que la sueltan? Sí, pero tiene que tener una lanza. Ah, vale. Parece que tenía una espada, creo. ¿Parece? He subido de 3, a ver. Bueno, ya tiene el punto de anclaje. Ya me puedo morir, ya no me importa. Jarrón, iba a decir maceta. Yo no era jarrón. ¿El jefe que estaba en la escalera de esas gigantes que estaban los dos tontos? ¿Año frente? Recto. Pero por ahí, ¿no? Sí. Es para saber si voy a volver por ahí para explorar el otro lacon explorado. Solo hay uno. ¿Tiene lanza? Sí, tiene lanza. Uy, pues un poquito de farmearlo. Así es de larga la lanza, más o menos. Y ese ataque que tiene es fuerte. No. Uy. Está casi fuerte. ¡Yaja! ¡Uaja! ¡Oh, 1000! ¿Había algo para atrás? Da 1000 y todo. Vale. Y ese es... Yo sé que... Si es bueno o malo. No, duda. Es bueno. Claro, cuando ya le he dado de espadazo. No. Lo digo cuando le están dando de espadazo. No pega el espadazo. Entonces no es tontería. Entonces no es tontería. Aquí, ¿sabes? Ya. Ya. Si te lo digo antes de dar espadazo a un tono. Entonces no es tontería. No es tontería. Aquí tiene espadazo. Entonces este no me lo suelta, ¿no? No me lo suelta espadazo. Espada de plata va a coger. Caballero de... de caballero... ¡Ah! Mentira. Espada de caballero plateado. A ver, no me la he hecho. Es que los caballeros plateados son caballeros fuertes. Digamos que los caballeros plateados del juego son los que tienen al más... Al más tochillas. Rápidas, es que buenas a rápidas. Y los caballeros negros, que es lo que te enfrenta al principio del juego. Que tenía los espadones y esas mierdas. Las pesadas, ¿no? Sí, porque ese es el hacha, el espadón, espada grande del rey caballero, que se llamaba otra. La alabarda. A mí me supongo que sea para arriba, ¿no? Eh, sí. Seguí explorando por aquí. Ah, ¿este es el que he tenido el truco? ¡Madera! ¡Madera! Ya que le... ¿A dónde? A ver si se le ve con... Apuesto raro. Oh, 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 oh. Que realmente se puede ver la... El... El... El camino secreto. Desde la pared. Porque si miras a la derecha... Hay una ventana. Mmm. Que la ventana del pasillo sea raro. Vale, si ve que hay... Hay... Una escalera y no sabe dónde está... Pues lo normal es pegarle hostia... Y aparte que la habitación... Aparte que se veía el muro y raro... Es raro que entre una habitación y no haya nada. Exactamente. Ni un cofre, ni un enemigo, aunque sea. Yo que sé algo. Básicamente... Esto es muy extraño esta habitación. Es muy oscura. Esto tiene peligro. Tiene oscuridad. Un poco. Y tiene las columnas ahí... Puestas de manera extraña, tío. Y te las cuentas. Si. Mira, el arquitecto era un poco... Un... Hay un cofre. A ver si sé qué... Qué tipo es. Ese es malo. Creo que te da el objeto de garrote oculto. Me parece que era. Creo que te daba el... El mimi. Nada. Toma por culo. Eh. Ahí está. Garrote oculto. Garrote imbuido en... Oculto. Oculto. Es que no sé cómo decirle... En plan divino, divino... Este es bueno. Así no sé si decirte si son buenos o malos. Como están puestos. Y este dragón, que es el que tenía el colega Hubble. La porra esta que viste por primera vez y te asusto. Vale. Será el escudo, supongo. Gran escudo de Hubble. Que es uno de los juegos más tesoros. Y eso sí, son buenos. ¿Los dos? Sí. Aparte que cuando las pega al espacio, las pega a los dos. Los dos. Y esta es la armadura. Básicamente aquí tengo el objeto de Hubble, ¿no? Ahí... Ahí estamos. Son... La armadura que es más defensa del juego, pero... Se llama Hubble la roca por un motivo. Y no era... Un poquito enseñarla. Está abajo. Ahí está. Hubble. 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 ¡Oh! Y anda lento. ¡Uuuh! Mira, pues no está en súper lento, ¿sabes? Bueno. Está en... En fat roll. Pero... Usted puede mover. Si te pone el escudo, ya... Bueno, el escudo... Bueno, sí. Te lo puedes poner, aunque no puedo usarlo. El escudo. Mira la defensa que te da el escudo. Mira la defensa que te da. Mira, todo pues... Con el... Ya está. Entonces con el de este ya sí que no. Mira la defensa. ¡Uff! Reducción de daño físico, 100. Reducción de magia, 90. Reducción de fuego, 80. Reducción de... Estaridad, 80. Y estaridad, 84. Y tú te pones el escudo ahí. ¡Eso sí! Mira el escudo que pesa. ¡26! Normal. ¿Y el otro escudo? ¿El de hierro? ¿Cuánto pesa? ¿El de hierro negro? El de esta barra. 26. ¿Y un escudo de torre? Que es distinto al escudo que tú tienes. Yo el que me gusta son los guantes. Dejame. El diseño. Vamos. Ven para donde tiramos ahora. A ver si para la otra puerta de enfrente. De ahí. Ehhh... Esta es la columna, creo. Ahí está. No se abre desde este lado. No se pones el atajo. Y ahí se ve la ventanita. Hombre, si tiene... Se apunta, porque se ve negro, ¿vale? Si apunta, se ve que tiene... Ya. Que está dando vajija. Desde siempre. A ver por aquí lo que hay. Ha subido muertita. Tiene un cofre. Que se escapa. ¡Ah! Te he comido. ¡No! ¡Uy! Te has librado... Por los pelos. Te he comido. Muere. Muere. Y te da... Monedas, creo que era, ¿no? Sí, monedas de plata. Los cofres tú ya no vuelven a aparecer nada, ¿no? No. Es como los cofres de verdad, que tampoco vuelven... Bueno, están, pero como si no estuvieran. Y ese es... Ah. No. Ah, ah. Perroso. Ese ataque acá, el que te coge, eh. Te da un abrazo. Abrazo fuerte. Ah. Uy. Bueno. ¿Monedas otra vez? Sí. Una de plata, otra de oro. Uno creo que te sube más el descubrimiento que la otra. Obviamente la de oro te sube más. Hmm. ¿Dragón? Bueno, un dragón. Una cara de dragón. Un... La cabeza de dragón, mejor dicho. Y puesta como si fuera un ciervo, esas cosas. Un caballero de lanza, creo que hay. Y justo abajo. Pues vale. ¿Se puede abrir? Ah, pues sí. Oh. Que te pongan escudazos. Que jodido. Ya lo tiene estos. Ya. Bien. Es bastante difícil buscarle la espalda. Antes era busqué. No. Digo que se están cubriendo. Se ve un... Una pelota amarilla ahí... Cuando sueltan algo, digo. Vale. No hay nada, ¿dónde? Y hay un objeto. Perdón. Sí. Aquí tiene. LOL. Alma de héroe. Bueno, alma héroe. Hero Soul. Sí. Puedo seguir subiendo. No se puede subir. ¿No? No. Es que hay dos caminos de escalera. Si te das cuenta. Que tú bajas por aquí. Ah, vale. Pero por ahí no puedes subir, ¿no? Ahí está. Vale, vale. Está en otro... Siga eso. Venga. No, pero puedes bajar por ahí. Para que haya otro camino. Pero por ahí no. Ah, vale. Pero yo que... Que tú bajas por ahí, lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. Lo que te quiero decir. Pero yo no tengo frasco de esto y ya no se lleva hasta... Vale. Ese no vale. Ya... ¿Y aquí? No. Cuadros. Creo que este era en bofeto del... Del juego. Y lo pusieron como que fueran cuadros. Oh. Me parece. ¡Oh! Fue muerto. No. ¿Qué hace? Que no le he dado al... Al círculo. No le he dado ni al círculo ni a nada. Ni al cuadrado que diga para... Y se pone... ¡Por la cara! Estoy mandando esas cosas por la cara, tío. Ahora es cuando tendríamos que tener una can... Y hace... Y al mando y ve cómo se movía el muñeco. Esco de mando. ¿No? Pues la bueno. Ha recargado los frascos. Ah. Y el camino más o menos ya sé dónde está. Pues... Yo creo que vamos a hacer aquí una pausita, ¿no? Para... Para repetir lo mismo. He subido las carreras realmente. Hay bichos en medio. Pero hay dos bichos de mierda. Pues eso. Ya ha subido y ya va a recto. Ya no me ven, ¿no? Creo que no. Además ya no hay cofre. Que... Ahí es acá no es sin salida. Y si te quieres cargar ese. Ella... Porque tú quieras. ¿Y no me ven o no? Creo que si no pasa la puerta no te ven. Me parece. A ver, no me... Rellena... Pero ahí está aquí a la izquierda. Es el que estaba cerrado. Ahí donde te han matado. Un espalante, pero ahí donde te han matado. Pero ahí no... No vale, vale. Mira, pero nos rellena... Sí, sí. Si ya estás cubriendo, no te puedes cubrir. No te puedes coger. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah. Uy. Se han metido flechas. Que había otro ahí. Ese es el que me ha visto. Tiene que haber visto el de abajo. O si eso. Porque el otro tenía lances. Ni espada. Que el que estaba en la otra habitación. De la otra puerta, digo. Tiene que haberte visto ese. El que está por ahí. No sé dónde está. Pero tiene que ser el que está ahí. Ese. El que te he tenido que ver. Es muy raro. Hijo de macho. Porque... El que está ahí en la puerta tenía lanza. Y el que te ha pegado tiene espada. A menos que haya sido aquí. En el fondo. Que ha venido. No lo sé. El que había ido. Están no sospechas, eh. No le he conyotado. Me hay de esa habitación. Sí, pero... ¿Dónde tengo que usarla? No le he. Ah. Salve. A ver, asómate por ahí Eh, ese Es del frente que ha venido Asqueroso Vale Hay uno Allí, otro allí Se ha destino el camino, ¿no? Creo que sí Joder Para florar, coño Están arriba, disparando No se abría, ¿no? No, se abrió desde el otro lado Mira, no había nada El hijo de puta ese anda por culo Hombre, ya, abrigo En su zona Ok, un balconcito y ya El enemigo no abre puertas, ¿no? No Es posible que haya terraza por toda Y la cierra, cieneta por culo Atraviesan puertas un poquillo Como tú haces Sí, pero si no estoy cerca de la puerta No me hacen nada Exacto Hay dos caminos ese y aquí No se guarda No me acuerdo Era el de verdad Uy ¿Qué tenemos por aquí? Y una bajada Es el que disparaba, seguramente Es el que disparaba, seguramente Están guay, estos caballos están chulos porque te pegan con el escudo, tío Y molan ¡Lol! Ha hecho el volterete dándole Y se ha cambiado también el frasco de esto Porque no tiene Pero que no le ha dado c... Que es por la cara Odio esas cosas Que me cambian los botones de las cosas por la cara Se me ha cambiado dos manos Le ha dado también abajo Para cambiar de efecto Porque se ha visto el... Y ha hecho la voltereta sin que yo le diera Yo he hecho sin Con el... Yo estoy derecho Bueno, para la derecha Y con el... Y con el cubrí Y ha hecho el volterete Ha cambiado de arma Y ha cambiado el frasco Todo en uno ¿Vibra? ¿El mando vibra? No me da cuenta Tiene vibración No me da cuenta, digo ¿Vibra si vibra? En la cena del vídeo Si vibro Cuando maté al gigante Es que igual si vibra Hace cosas raras No sé Después miraré A ver como se quita la vibración Es que a lo mejor Pasa eso Como lo... También tenemos otro mando De Play 2 Con cables Pero que vibra Y cuando vibra Se desconecta Si, somos así Joder Amiguito ¡Hostia! Pues ahí no pasa, ¿no? No Se puede disparar rayos Y te puede atravesar la puerta Pero, bueno A la pared Pero ya Pero todo lo que hay Está a dos manos Hay un caballero plateado ahí abajo Y otro Hay dos He visto uno ya Y lo que pasa es que Muere Estupendo Estupendo Estas trampas Yo trampa Uff No sé cuál es el camino A lo mejor abajo Es el atajo A ver ¿Qué me pinta? Creo que Nos ataca Porque está custodiando Los cofres Custodia, custodia Se ha abierto una puerta Creo que Creo que sí Lo atajo De la De esta Esto es posible Muere Sí El atajo Sí Tiene un atajo Que está ya al lado De la Aguera Y tiene Sí Y tiene Dos cofres ahí Que seguramente Lo veremos En el siguiente capítulo Pues sí Pues ya que aprovecho El atajo Lo uso Así que Si os ha gustado Le doy un like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós Adiós